MÁNDAME EL BÍN Que la hora que hice yo te llevo Lo que es contigo nunca está pa' luego Desde que llegaste a mi vida Cambiaste todo el juego Ahora me gustas tanto Que cierro los ojos Igual te sigo viendo Tú eres mi antojo Baby me trae loco, loco, loco Si te digo que mucho suena poco Baby Que rico cuando me dan los besitos Esa boca tuya tiene lo que necesito Yo sé que te gusta Como tú me gustas Si nos gustamos Entonces es que te asusta Que rico cuando me dan los besitos Pero no es suficiente Yo no quiero poquito Sé que te gusto Como tú me gustas Si nos gustamos Dime que te asusta Dame, dame, dame los besitos Que esto ya no soporto No demores que ya estamos a bordo Baby dame sí Pero dámelo en corto Te tienes alegre y no estamos en corto Tú me encantaste desde que te vi Desde lo lejos suspira por ti Yo arriba Cantándote canciones en la tarima Imaginándote tú encima Tú eres la más linda de Lima Porque flow, baby, no hay compa Tienes clase, autoestima Donde llega la chori rompe Llevo el tiempo soñándote Buscándote Deseándote Que rico cuando me dan los besitos Esa boca tuya tiene lo que necesito Yo sé que te gusto Como tú me gustas Si nos gustamos Dime que te asusta Que rico cuando me dan los besitos Pero no es suficiente Yo no quiero poquito Sé que te gusto Como tú me gustas Si nos gustamos Dime que te asusta Quiero un secreto Que tu cuerpo calla En la arena cuando tiras la toalla Una botella y un trip a la playa Y ese bikini que nunca te falla Contigo me caso Si pensándote me paso Me pego el flechazo Me echaste algo en el vaso Que a la hora que sea yo te llevo Lo que contigo nunca está pa' luego Desde que llegaste a mi vida Como el bar Cambiaste todo el juego Fero y Colombia Una vez más Kevin Gold Young Mario Hart Derrapando Flow Solo Palos